Música Es el momento de comenzar este taller de modelado con artistas y cultores del carnaval. Estamos muy complacidos precisamente con la asistencia de más de 80 artistas del carnaval que están en este momento en los procesos de aprendizaje de técnicas de modelado. Música Iniciamos con un proceso de modelado en escultura con un gran maestro que es el maestro Sandro Alzugaray, un maestro autodidacta como muchos de nuestros artistas y que trae una gran técnica de trabajo para lo que son figuras en miniatura, como lo que se denomina plasticera, que a nivel mundial se conoce y lastimosamente en paso nos lo hemos conocido. Música El primer día pudimos despejar varias dudas con respecto a lo que es la morfología del rostro humano, la parte ósea, la simetría, la estructura ósea, cómo trabajar las proporciones y la verdad que la gente se mostró muy interesada y creo que mañana en la segunda jornada vamos a poder aplicar todo lo que vimos hoy en el modelado y de a poquito ir buscando terminarlo para el sábado. Música Este es el primer paso de este ciclo de capacitación y a futuro tendremos más momentos académicos con los artistas y cultores del carnaval. Música Música